El curso avanzado de Enneagrama me resultó fantástico. Lo que más me gustó es el contenido, un Enneagrama verdadero y profundo. A Gema, a Gonzalo, a mis compañeros, todo mi agradecimiento. Y te lo recomiendo porque no te vas a arrepentir. Para mí ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora. He aprendido muchísimo de Enneagrama, obviamente, pero sobre todo de mí misma. Hay muchos motivos por los que yo recomendaría esta formación, pero me centro en dos. Por un lado, Gema y Gonzalo. Obviamente son dos profesionales como la copa de un pino que saben mucho de Enneagrama, pero además tienen una calidad humana y una generosidad tremenda para compartir sus conocimientos y sus propios procesos personales de trabajo con el Enneagrama. Y además son capaces de generar un gran clima de grupo con los asistentes, que es el segundo activo por el que recomiendo esta formación. Las videoconferencias nos permiten compartir con otras personas nuestros procesos, nuestras dudas, comentar, hacer actividades, sentirnos acompañados en este proceso. No es contenido enlatado, lo que da una gran calidad a esta formación y por eso lo recomiendo. Ha sido un antes y un después en mi vida. La verdad que me ha encantado poder haber tenido la oportunidad de hacer este curso con Gema y con Gonzalo, que además son dos profesionales para mí como la copa de un pino, porque tienen un amplio conocimiento sobre el Enneagrama, tienen respuesta para todas las preguntas y además te ayudan a que tú puedas pensar acerca de ello. A mí me ha servido para encontrarme a mí misma, para poder conocerme mejor, para poder mejorar las relaciones con otras personas. Y la verdad que, como os he dicho, estoy súper agradecida, tanto a Gema como a Gonzalo por esta oportunidad y los recomiendo, recomiendo que os deis la oportunidad de, bueno, de por lo menos poder acercaros a este mundo, al tema del Enneagrama, para que vayáis viendo que es una herramienta que, bueno, pues se puede utilizar en muchísimos campos. Así que, desde mi parte, simplemente agradecimiento. Hola, quiero contar mi experiencia con la maestría que hice de Enneagrama. Fue absolutamente maravillosa, no solo por la información, sino por las dos personas que lo manejan. Gema y Gonzo son dos personas increíbles. Además, me encantó la metodología con la que lo usaron. Les voy a contar una cosa al final. Realmente creo que quedó un poquito más loco de lo que empecé. Y loco no en el sentido de que realmente haya enloquecido, sino que la información es tan profunda y tan grande, que realmente al final quedé sorprendido con todo lo que encontré. No solo en mí, sino en la gente que realmente puede empezar a conocer a partir de esta maestría. Es súper recomendada. Si realmente quieres conocer más acerca de ti, más de esta parte, entre comillas, oscura, aquella sobre la cual debes trabajar, te invito a que hagas esta maestría de Enneagrama con Gonzo y con Gema. Realmente es increíble. Y la información muy, muy valiosa. No te la pierdas. Te va a encantar. Ha sido una experiencia increíble con un grupo humano maravilloso. Y quiero destacar la entrega y la generosidad de Gema y Gonzalo en cada uno de los encuentros. Los recomiendo muchísimo. Va a ser de un profundo disfrute y de muchísimo saber para sus vidas y para sus profesiones. Muchas gracias. 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 Gracias.